TAN TAN Caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oye Caramelo aquí lo caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oye Caramelo aquí lo oye Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu boquita Si tú no lo pruebas chiquita, te comes a cantar Caramelo, caramelo, caramelo aquí lo oye Caramelo aquí lo oye